Mi comadre Malden Tiene un gatito que se llama Miguel El pobrecito se quiera y se va Se lleva el gato y se pone a maullar A cada rato le pega, le regaña Y le agarra los bigotes pa' que se ponga a maullar Le aprieta por el rabo y le tira las orejas Pa' que se ponga a maullar Y se pone a maullar, y se pone a maullar Y se pone a maullar, y se pone a maullar Mi comadre Malden Tiene un gatito que se llama Miguel El pobrecito se quiera y se va Se lleva el gato y se pone a maullar A cada rato le pega, le regaña Y le agarra los bigotes pa' que se ponga a maullar Le aprieta por el rabo y le tira las orejas Pa' que se ponga a maullar Y se pone a maullar, y se pone a maullar Y se pone a maullar, y se pone a maullar Y se pone a maullar, y se pone a maullar Y se pone a maullar, y se pone a maullar Y se pone a maullar, y se pone a maullar Y se pone a maullar, y se pone a maullar